¿Qué tal gente? ¡Wow! ¿Cómo están todos? Ahí en sus casas. Yo estoy... Recuperándome. Recuperándome del cansancio de ayer, durante la noche. Ayer después de mi fantástica afeitada técnica, la afeitada que obviamente les enseñé, porque me gusta ser así con ustedes, compartir mis conocimientos. Me fui de carrete junto con Patas, también conocido como Tigre. Hablé de él y lo mostré hace un par de videos atrás. Sí, mi amigo Patas, que se cambió el nombre a Tigre cuando se fue para España para así lucir un poco más cool. La cosa es que al final me fui de juerga con Tigre, fuimos a la Casa de la Pau, una de las ángeles de Pouplup. Nosotros en Pouplup tenemos a tres fantásticas periodistas, una es Margarita Laruchan, otra es Francisca Poggini y la otra es Pau Bravo. Y fuimos al departamento de Pau Bravo. Y ahí nos juntamos con la Bar, nos juntamos con la Pau Bravo, nos juntamos con la Bane, que es una chica que vive con la Pau Bravo. Y después llegó la Fer, y llegó la hermana de la Fer, y llegó el pololo de la Fer. Y más tarde llegó Nacho, podría nombrar mucha gente que en realidad es lo mismo porque ustedes no las conocen. Y estuvimos de carrete ahí, pero esos carretes que en realidad son como piores, como jodas, como que te sentás a conversar de la vida, a conversar de tus viajes. Y uno tiene que sentarse ahí y un poco ser parte de la conversación, porque está bien, así funciona. La cosa es que después de ese carrete aparecieron las primas de Patas y dijeron, ¡Ey Patas, hagamos una party en tu casa! Y Patas estaba solo en su casa. Y fuimos a la casa de Patas. La cosa es que el resultado de esa salida, la salida de ayer, fue una caña deplorable, una caña de aquellas que no tenían muchísimo tiempo. Esa es la verdad. Hoy día no. Hoy día me desperté pensando que eran las 12 del día y eran en realidad las 3 y media de la tarde. Desperté con un millón de llamadas, camelita. No, bueno, ¿quién más llamó? La feña, mi amor. ¿Quién más llamó? No sé, mucha gente. La que no quería contestarle a nadie, la verdad. Esa es la verdad. Sorry, sorry. Los que me llamaron y no les contesté el teléfono, no es que sea de mala onda. Lo que pasa es que me da paja contestar. Tenía la cabeza retumbando y en un momento dije, ¡Guauan, es tan temprano, guauan, son las 12 del día recién! ¡No me buen! Y apagé el teléfono. Y claro, después de varias llamadas y unos tweets y la shit, terminé por contestar y darme cuenta que eran en realidad las 3 y media de la tarde. Tampoco era tan tarde. Parece que un día domingo está bien, igual. Así que nada. No mezclen... Vodka naranja con... En realidad tomé vodka naranja y después lo cambié a vodka piña y en realidad entre vodka naranja y vodka piña no está tan mal. Se cambia el jugo nomás. Pero ya después pasar a apisco, me tomé un ron también. Es tan malo el ron, güey. Me cae el ron. Lo bueno es que no vomité. Yo suelo vomitar bastante. Cuando me intoxico con un alcohol. En realidad ni siquiera he llegado a alcanzar a intoxicarme. Me puedo tomar 3 vasos de copete y comenzar a vomitar como... Como si tuviera problemas gastrointestinales severos. De hecho, debo tenerlo. Porque durante mi juventud... Chicos, durante mi juventud me di como... Bombo de circo. Sí. Durante mi juventud me hice mierda tomando. Era un borracho, la verdad. Y ahora no lo puedo hacer porque mi cuerpo no me lo permite. Mi cuerpo me dice, ok, segundo vaso al baño, compadre. Vamos a vomitar. Tienes que botar todo ese líquido maligno de tu cuerpo. Hagámoslo en este momento, ok. Todo bueno o sí. Démosle. Y yo por ahí... Vomitando todo. Mala decisión. Mala decisión. Nunca más, Dios mío. Te lo prometo. Deja terminar con esto. Por favor. Ok, ya me acostumbré. Yo tengo amigos que sí que después de vomitar pueden seguir tomando. Incluso un amigo. Una vez estábamos haciendo tallerines. Y el compadre estaba tan curado que se fue a vomitar. Volvió y siguió comiendo sus tallerines. Eso fue una... Eso fue una técnica que yo, la verdad, aprendí en ese momento. Me llamó bastante la atención. Así que... Nada, ¿qué les puedo decir? Una chica guapa que salió del frente del auto. Y su marido al lado. Ahí. Sí, no está tan guapa en realidad. Pero tiene lo suyo. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin. Su marido me miraba con cara así como... ¿Qué mierda está haciendo este güey con el celular? ¿Por qué hacía la gente de Conce? ¡Guasa! Son todos súper guasos acá. Bastante. Algunos. Somos bastante guasos algunos todavía. En fin. Ya yo me voy, güey. ¿Qué conversación más fome? Lo siento. Ese es el vlog de este... Yo voy a ser honesto en estos vlogs con ustedes. Porque yo no voy a tratar de pretender convertirme en un payaso cuando mi actitud y mi ánimo está en el piso. Sobre todo por producto del copete. Lo siento. Lo siento por este vlog tan deprimente. Pero si son los vlogs... Así es mi ánimo los domingos, en realidad. Ya no funcionan los domingos. En fin. ¡Se cuyan! Nos vemos mañana. Sí. En un nuevo vlog. Nos vemos. Vengan. Uh. Suerte. Éxito. En todo. Mañana es lunes. Hay que comenzar la semana. ¡A otro alojo! ¡Yau!